¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, hiper bien el día de hoy. Yo soy Ximena y en este video, si ya leyeron en el título aquí abajo, les traigo The Mid-Year Book Freakout o el book tag de medio año, el cual es un book tag que hice el año pasado y si no vieron este video, aquí arriba ya que abajo en la descripción, se los dejo para que vayan a checarlo si es que les interesa. Este book tag consiste en preguntas relacionadas a los libros que he leído hasta esta mitad del año, entonces es un book tag que me gusta muchísimo porque de alguna forma recapitulas todos los libros que has leído, los libros que te han gustado más, los que no te han gustado tanto. Entonces esperemos que la otra mitad de este año tengamos muy buenas lecturas y tengamos menos malas lecturas. Y ya sin más por el momento, vamos a comenzar con este book tag. La primera pregunta del book tag dice así, Mejor libro que he leído en lo que llevamos de la noche. Y ese libro tiene que ser La Elegancia del Erizo por Muriel Barberi, que era un libro que tenía muchísimas ganas de leer, hasta que en junio dije, tengo que leerlo, y dicho y hecho lo leí en junio. Y este libro lo compré el año pasado en una feria de libros de mi escuela y lo estuve pospusiendo tanto, pero tanto tiempo que estaba ahí en mis pendientes hasta que el mes pasado dije, tengo que leerlo, y lo leí. Y sin duda alguna, este libro se iba a ir a mi top 10 de mejores lecturas porque es un libro con toques de filosofía, de cuestiones de la vida, y es un libro que disfruté muchísimo, además de que los personajes me parecieron tan entrañables, tan hermosos. Y bueno, de este libro les hablaré más en próximos videos. La segunda pregunta del book tag dice así, Mejor secuela que he leído en lo que llevamos de la noche. Y tengo que decir que esta mitad de año he leído más libros autoconclusivos que libros que pertenezcan a sagas y a trilogías, pero por supuesto sí he leído dos libros que pertenecen a sagas y trilogías, pero de los dos me quedo sin duda alguna con Cress de Marisa Mayer, que algo curioso que pasó con esta pregunta. Pues el año pasado en esta misma pregunta puse a Scarlet, que es la segunda parte de las Crónicas Lunares, y bueno, este año tocó Cress, y sin duda alguna es la mejor secuela que he leído hasta esta mitad del año porque es un libro que tiene romance, tiene acción, tiene mucha intriga. Entonces si ustedes no han leído Crónicas Lunares, deberían darles una oportunidad a estos libros. A pesar de que son muy largos, en serio te los comes súper rápido, son libros que te intrigan de un principio a un fin, y bueno, sin duda alguna Cress es la mejor secuela que he leído hasta esta mitad del año. La tercera pregunta del book tag dice así, novedad que aún no has leído pero que quieres hacerlo. Y esa novedad tiene que ser la chica de cumpleaños de Haruki Murakami, y como es un libro que no tengo, les voy a insertar una foto en esta parte. Y bueno, esta novedad en serio me da muchísimas ganas de comprarla y de leerla, porque por lo que yo entendí trata acerca de una chica que va a cumplir 20 años, pero ese día que va a cumplir 20 años no puede festejarlo ni con sus amigos ni con sus familiares, porque tiene que trabajar. Y el trabajo que tiene para ese día que es su cumpleaños es entregarle la comida al dueño del restaurante. La cuarta pregunta del book tag dice así, novedad más anticipada de la segunda mitad del año. Y la novedad más anticipada que tengo para esta mitad del año es What If It's Us, de Deki Albertalli y de Adam Silvera. Y de Adam Silvera leí They Will Die At The End. Y sí me gustó, pero como que me dieron ganas de leer más de Adam Silvera. Y de Deki Albertalli leí The Upside Of Unrequered, que es un libro que me gustó muchísimo, y de hecho ese libro se fue a mi top 10 de mejores lecturas del 2017. Entonces cuando me enteré de que estos dos personajes iban a ser este libro, me dieron muchísimas ganas de leerlo. Y bueno, esa es mi novedad más anticipada para esta mitad del año. La quinta pregunta de este book tag dice lo siguiente, mayor decepción hasta el momento. Y bueno, si ustedes han estado viendo los videos de estas últimas semanas aquí en mi canal, sabrán que hice una reseña de cierto libro que simplemente no me gustó. Y ese libro es Cariño Cuánto Te Odio de Sally Zorn, que ustedes no vieron esa reseña aquí arriba y acá abajo en la descripción. Se las dejo para que vayan a checarla. Y bueno, como les mencioné, la reseña es un libro que a mí simplemente no me gustó porque yo esperaba lo más de este libro. Y a mí me pareció más 50 sombras de Grey con una comedia romántica. Y la verdad, si quieren ver un poco mi lado hater, vayan a ver la reseña que a mí me gustó muchísimo cómo quedó. Y bueno, sin duda alguna, Cariño Cuánto Te Odio es mi mayor decepción hasta el momento. La sexta pregunta del book tag dice lo siguiente, mayor sorpresa hasta el momento. Y debo decir que con casi todos los libros que he leído esta mitad del año me ha llevado una grata sorpresa. Excepto con Cariño Cuánto Te Odio. Pero fuera de ese libro, todos los libros que he leído hasta esta mitad del año me han llevado sorpresas buenas, sorpresas malas. Pero este libro es la excepción a ambos casos porque la verdad no esperaba nada de él. Les juro que no esperaba nada de él, pero el libro simplemente me sorprendió. Y el libro es El Heart de Meg Wallister, que de hecho en mi Instagram les compartí una frase que me gustó muchísimo. Y de este libro les estoy planeando una reseña para la próxima semana. Entonces estén muy pendientes a mi canal. Entonces este libro es mi mayor sorpresa hasta lo que llevamos de like. La séptima pregunta del book tag dice así, ¿Nuevo autor favorito de debut o nuevo para mí? Y bueno, es una autora japonesa que compré su libro en la fil de minerías de este año. Y es Banana Yoshimoto y Lagartija, la única novela que he leído de ella hasta el momento. Pero sin duda alguna me quedó suficiente para decir que este libro me gustó muchísimo. Porque su forma de narrar de la escritora es tan poética, tan linda. Entonces la verdad Banana Yoshimoto sí fue un descubrimiento nuevo para mí. Y sin duda alguna se ha vuelto una de mis autoras favoritas. En serio espero que este año pueda leer más novelas de esta autora. Que sin duda alguna es una de mis favoritas hasta este momento. La octava pregunta de este book tag dice así, ¿Nuevo crush literario? Y con esta pregunta tengo que decir que la verdad esta mitad del año no he leído muchos libros románticos. Y los libros románticos que he leído la verdad no ha habido como cierto personaje masculino que me haya atraído. Excepto por uno que fue el que escogí para esta pregunta. Pero fuera de él todos los otros personajes masculinos me parecen como muy... Y el personaje es Wallace de Eliza and her monster. Y es que Wallace me pareció totalmente diferente a otros personajes masculinos de novelas juveniles. Es un chico que tiene cierta carisma y no habla mucho. Es un chico muy tímido. Pero en serio su historia de amor con nuestra protagonista es tan linda. Que en serio como que me llegaron muchas cosas. Entonces sin duda alguna Wallace es mi nuevo crush literario hasta el momento. La novena pregunta del book tag dice así, ¿Nuevo personaje favorito? Y debo decir que tengo varios personajes favoritos. Como por ejemplo René de La elegancia del erizo es uno de mis personajes favoritos de este año. Porque simplemente me pude sentir identificada con ella. Entonces René es uno de mis personajes favoritos. Pero para no ser tan repetitiva de que mencione la elegancia del erizo. Escogí otro personaje que es Ben de Maravillas de Brian Selnick. Que fue un libro que compré recientemente. Y que ya lo leí. Y que Ben es un personaje tan pero tan lindo. Con la inocencia de un niño de 10 o 12 años. Es un chico que tiene cierta carisma. Que es totalmente distinto a otros personajes que yo he leído en la literatura. Es un chico que sobre todo te dan muchas ganas de abrazarlo. Y decirle todo está bien. Es un personaje que simplemente me cautivó con su personalidad. Pero sobre todo con esa inocencia. Sin duda alguna es un personaje súper entrañable. Y para esta pregunta escogí a Ben de Maravillas. La décima pregunta de este book tag dice así, ¿Libro que te ha hecho llorar hasta este momento? Y hasta este punto de la mitad del año. Si ha habido dos libros que me han hecho llorar. Uno de ellos fue La Elegancia del Erizo de Muriel Parvary. Pero para no ser tan repetitivos en este book tag. Vamos a escoger al otro libro que también me hizo llorar. Y es Tal vez vuelvan los pájaros de Mariana Osorio Guma. Y es un libro que simplemente no esperaba llorar. Muchas veces fue por impotencia. Y sí hubo veces que me dio tristeza las escenas que ocurrieron en este libro. Es un libro que está narrado desde el punto de vista de una niña tan inocente. Entonces la verdad es un libro con el que simplemente lloras y no eres un insensible. No es cierto, claramente todos lloran con diferentes libros. Y este libro lo escogí porque es un libro que me gustó muchísimo. Y sin duda alguna se va a ir a mi top 10 de mejores lecturas del 2018. Y ya la última pregunta de este book tag dice así. Libro que te ha hecho muy feliz hasta el momento. Y la verdad todos los libros me han hecho feliz a su manera. Hay libros que me han hecho feliz por ciertas situaciones, por los personajes. Entonces la verdad sí ha habido muchos libros que me han hecho muy muy feliz. Pero sin duda alguna este es uno de los que me ha hecho feliz hasta este momento en el año. Y es Hambriento por Natch, como les mencioné. Es un libro al cual le puse muchos post-it. También aquí en la parte de arriba. Es un libro que te incita muchísimo a disfrutar la vida. A disfrutar cada segundo de cada día. Es un libro que me gustó muchísimo. Que te transmite tanto en poemas. Entonces este libro me hizo muy muy feliz en su momento. Y cada vez que lo vuelvo a ojear me lleno como de esta sonrisa, de esta felicidad que me transmitió al primer instante en el que abrí este libro. Y bueno con este libro cierro esta última pregunta de este book tag. Y como es costumbre en mi canal vamos a levantar todos los libros de los cuales les hablé en este video. Y la verdad literalmente si ven todos estos libros son como el resumen de esta mitad del año. Entonces esperemos que la próxima mitad del año sea con muy buenas lecturas y con menos lecturas malas. Y bueno ya los voy a bajar para despedirme de ustedes. Espero muchísimo que les haya gustado el video. Dejenme un like y un comentario. Déjenme en los comentarios si les gustó el video. A mi personalmente si me gustó mucho grabar este video. Porque simplemente fue como recordar también las antiguas respuestas que hice lo del año pasado. Entonces fue un video que disfruté muchísimo hacer. Porque pues este video y el del año pasado son cosas totalmente distintas. Ya vieron como ciertas coincidencias. Entonces en serio espero que les haya gustado. Saben que la descripción viene en mis redes sociales. Y bueno nosotros nos veremos en un próximo video. Adiós.